diputado Leopoldo Moró. Leopoldo, ¿cómo va? Jorge Chamorro. ¿Qué tal, Jorge? Sí, yo lo siento y lo recuerdo. Si no, le tuve el privilegio, casual, absolutamente casual, de conocerlo a Montevideo en un café de Montevideo. Yo había ido de visita a Montevideo, bueno, estaba haciendo cosas, y voy a un café bastante conocido, ahora no me acuerdo el nombre, Nacional, creo que era, una cosa por el estilo, donde él solía estar. Y tuve la suerte de que ese día vino y estuvimos charlando. Tengo hasta una foto con él. Una cosa maravillosa es experiencia, la verdad. Un hombre muy sabio, ¿no? Muy sabio, ¿no? Un sabio, un sabio, claramente un sabio. Además, con una mirada, no solo hacia atrás, porque él nos relata en las venas abiertas lo que sucedió en América Latina, pero de alguna manera nos están anticipando lo que podría suceder de ahora en más con un nuevo saqueo a los recursos naturales de América Latina. Claro, tal cual, ¿eh? Tal cual. Está vigente, ¿no? Las venas abiertas, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Bueno, a ver, está muy claro que quienes creen todavía ser la potencia predominante o hegemónica, tienen los ojos puestos en América Latina y en sus recursos naturales, hoy más que nunca, como consecuencia de la reconfiguración de la geopolítica internacional. Y bueno, hoy vienen, no vienen tal vez por los productos primarios a los que hacía referencia Galeano o por el oro, vienen por el litio, vienen por el gas, vienen por el petróleo, siguen viniendo por nuestras praderas, vienen por los acuíferos. Estamos en una situación, desde el punto de vista descriptivo, muy parecida a la de las venas abiertas de América Latina. Claro, o sea, el desafío, por eso Laura Richardson, la del Comando Sur que está viniendo, el hombre de la energía de Estados Unidos, es como que estamos rodeados a partir de incluso de un Lula que dice, rompo con el dólar, hago un acuerdo con China, y es como que pareciera que otra vez está el patio trasero a ser de interés de Estados Unidos, ¿no? Absolutamente, por eso enfilaron y embistieron contra los procesos democráticos que se iniciaron allí por principios o mediados de la década del 80 y que derivaron en gobiernos nacionales, populares, grandes, bueno, profundamente democráticos, que durante una década, la década ganada para América Latina, incluyeron socialmente, desarrollaron proyectos económicos autónomos, proyectos científicos tecnológicos, bueno, como el caso de Argentina con los gobiernos de Néstor y Cristina, y esa embestida tuvo esta vez la forma, no de golpe de Estado, sino de persecución judicial, lo que se llama la guerra judicial contra la política, y bueno, esa guerra judicial contra la política, desembocado en la Argentina, en la constitución de un partido judicial que vino a sustituir al partido militar que era antes el ariete a través del cual estos grupos, tanto, estos grupos dominantes tanto del exterior como de nuestro propio país, embestían contra los gobiernos populares. ¿Eso es un poco el fin de lo que se va a hacer hoy en la marcha a las 14 horas en tribunales, Leopoldo? Absolutamente. Es decir, hoy la marcha tiene varios motivos para la convocatoria, algunos de carácter simbólico, se cumplen siete años de aquella convocatoria por primera vez a Cristina Fernández de Kirchner a los tribunales que le hizo este juez pistolero, que era Bonadio. Bonadio tenía preparado ese día, no solo el auto de procesamiento, sino la detención de Cristina, la iban a sacar con esposa de los tribunales. Y lo que impidió eso fue esa movilización extraordinaria, maravillosa, de cientos de miles de personas, algunos de los cuales arrancaron a las cinco de la mañana desde el Gran Buenos Aires, caminando, bajo una lluvia torrencial donde se congregaron no sé cuántos, cien, doscientos, trescientas mil personas. Eso fue lo que impidió que en aquel momento la detuvieran a Cristina. Bueno, por un lado se conmemora esa movilización popular, pero por el otro lado, mirando el presente, lo de hoy tiene que ver precisamente con lo que hablábamos recién, la necesidad de resolver el dilema entre democracia o mafia judicial, porque esa hoy es la principal contradicción institucional, que deriva de la principal contradicción económica, que es la eterna, que es la lucha por la distribución del ingreso. Pero la contradicción institucional hoy es entre democracia o mafia judicial, y esa es la convocatoria de hoy. Hoy hablé con varios, hablé con Ricardo Aronsky, hablé con Pablo Ayala, el dirigente de la Cámpora de La Matanza, hablé con Roberto Varadel, toda gente que está un poco en las mismas ideas y en esta organización. Aronsky fue muy terminante, Leopoldo. Aronsky me dijo, la manera de tener chances electorales hoy es con Cristina, o alguien que sí o sí se despegue de las políticas económicas de este gobierno, si no, no hay chance. ¿Vos coincidís? A ver, yo vengo diciéndolo y lo he reafirmado en estos últimos días, incluso hoy a la mañana en una radio colega tuya, yo voy a luchar hasta el último segundo por la candidatura presidencial de Cristina Fernández de Quirta. Pero no solamente por razones de carácter estrictamente electoral, que también las hay, porque si uno acepta las reglas de juego del proceso democrático, ganar o perder una elección, no es indiferente. Y las elecciones se ganan con votos. Entonces, no hay duda de Cristina, que Cristina es individualmente la dirigente política que reúne la mayor cantidad de voluntades en la Argentina. Eso lo reconocen hasta los peores enemigos de Cristina y las encuestadoras más volcadas hacia la derecha. Pero no se trata solo de una especulación electoral. Yo creo que la Argentina lo que necesita es un estadista. ¿Por qué? Porque estamos por enfrentar una situación que ya estamos transitando, que es dramática. Dramática porque en algunos casos, bueno, deriva de un mundo que ha cambiado radicalmente en estos últimos dos o tres años. El mundo que nos trajo la pandemia, el mundo que nos trae la guerra, el mundo que nos trae una crisis financiera casi similar a la del año 29, que fue la puerta de entrada al fascismo y al nazismo en Europa. Y también en Argentina, porque coincidió con la caída de Irigoyen por un golpe también de la derecha en el año 30. Tal cual. No hay que olvidarse de esas cosas, ¿no? Que lo acusaron de corrupto y le incendiaron la casa. Sí, sí, sí. Y lo mandaron a Martín García. Tal cual. Y implantaron la ley marcial. Tal cual. Bueno, pero digo, ese es el mundo que tenemos. A eso hay que agregarle nuestras propias dificultades. Bueno, la sequía, sin lugar a dudas. Y la mayor dificultad, la que todos disimulan, los medios hegemónicos disimulan, la dirigencia política disimula, es la de ser, tener el privilegio, entre comillas, ya de ser el país más endeudado del planeta, gracias a Macri, en el peor momento del planeta. Tal cual. Entonces, ese escenario requiere de un estadista. Y yo creo que la única que está en condiciones de afrontar ese desafío es Cristina Fernández de Kirchner, que ha convocado a la reconstrucción del Pacto Democrático, que ha planteado con mucha anticipación que la política económica que se estaba transitando no nos llevaba a salir de la crisis, todo lo contrario. Se da así la paradoja de que es una crisis de otras características, porque, bueno, es una crisis con pleno empleo, pero con bajísimos niveles de ingresos salariales, aún en los trabajos formales o registrados. Fíjate que cuando se fue Cristina, el salario mínimo estaba alrededor de 530 dólares, y hoy está en 179 dólares. Entonces, digo, ella anticipó que iba a haber crecimiento, pero que se lo podían llevar 4 o 5 vivos. Entonces, yo creo que hace falta un estadista. Me parece que hasta último momento hay que hacer el esfuerzo de convencer a Cristina de que brinde un sacrificio más en favor de la patria. Sí, eso es lo que el dirigente Pablo Ayala me decía recién. Él fue muy terminante también, estos dirigentes sociales que trabajan con los pibes del conurbano, con los barrios, y me dice, ojo, a mi ley, los siguen más que nada los pibes de la clase media aspiracional, que es comprensible, que los padres están enojados con la política, ellos no vieron resultados, los pibes que van a la universidad, a la matanza, por ejemplo, pero los pibes que trabajamos nosotros en los barrios, los pibes bien de abajo, esos siguen teniendo esperanza en estos movimientos nacionales y populares y en Cristina. Eso es lo que vamos a gritar hoy en tribunales, me dice. Bueno, en Cristina yo creo que tienen depositadas esperanzas no solamente los militantes del Frente de Todos, me parece que hay una expectativa que lo trasciende al Frente de Todos, incluso gente que probablemente no tiene simpatía por ella, se da cuenta de que es la única ancla que tenemos para evitar una crisis aún más grande de la que tenemos entre manos. Pero no solo por lo que ella hizo, que demostró que era capaz de afrontar situaciones de tormenta como esta, bueno, por ejemplo, la caída del Lemon Brader, todo lo que significó en el 2008-2009 la crisis financiera de aquel momento, la Argentina salió airosa porque salió con políticas contracíclicas del gobierno de Cristina, salió creciendo la Argentina esa crisis económica. Entonces, digo, pero además de eso que está presente en algunas generaciones, ya en las más jóvenes, no tanto porque no fueron ni beneficiadas, ni protagonistas de esa etapa, yo creo que la candidatura de Cristina también tiene el carácter de una candidatura disruptiva. Hoy el verdadero desafío al establishment o a lo establecido no es el de mi ley, es el de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces yo creo que el frente de todos tiene que volver a representar esa rebeldía. Y esa rebeldía la representa la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. A propósito de esto y de alguien que después ahora te voy a invitar a, no por vos, sino para que compartirlo con la audiencia y que vos después expliques. A propósito de esto, me hace gracia porque ayer lo escuchaba Macri hablando del estatus quo, que los únicos que vienen a romper el estatus quo son ellos. Y claro, hay que ver qué tipo de estatus quo, pero ahora te voy a hacer escuchar eso. Lo que te quiero preguntar es ¿qué te dejó ayer ese núcleo en la sociedad rural insolidario, inhumano, al cual le alababan los oídos diciendo no hay que pagar más impuestos, retenciones cero, superdevaluación? ¿Qué te deja eso? Y me deja la imagen de un sector de la política absolutamente sometido, dominado, conducido, direccionado por los grupos dominantes de la Argentina. Por las minorías ultraminoritarias. Porque esa es una minoría ultraminoritaria. Porque ni se quiera representa digamos a los sectores industriales, de la burguesía nacional, etcétera, que no siempre coinciden con con las con el proyecto de nación de los sectores populares. Pero este sector de ayer es la ultraminoría de la Argentina. A ver, si lo que ellos proponen se materializara y el gobierno que intentara eso dura tres semanas. Pero dura tres semanas no por una reacción golpista de alguien, sino por la reacción social que provocaría. Que provocaría además un desastre institucional. Porque para imponer ese programa tendrían que imponerlo a represión pura. Sí, sí, es realmente increíble la falta de lucidez de determinado sector del empresariado acá en la Argentina. Que es muy minoritario, como decís vos, pero son los que manejan muchas veces el dólar, el abastecimiento, los precios de los alimentos. Exactamente. Bueno, pero ¿sabés qué te dice la gente cuando hablas con el tipo común que lamentablemente no está preparado políticamente? Que es un fenómeno como contador, abogado, zapatero, taxista, pero es burro político, la política es muy complicada, te dice la culpa la tienen los políticos, la culpa la tienen los políticos. Entonces vos le querés explicar, pero pará, cuando vos querés avanzar por eso que vos justamente reclamas con justicia, te ponen el dólar a quimiento, te desabastecen, te suben los alimentos, te esconden las mercaderías y no lo ve, eso a la gente no se le explica, no se le explica a la gente eso. Y es exactamente al revés, la culpa la tiene la antipolítica, la culpa la tienen los que lo entronizaron a Macri en el 2015. A ver, ¿qué razón había, digo, que había cosas por mejorar en todo gobierno, pero ¿qué razón había para destruir lo que se construyó durante todos esos años? Para destruir este salario básico de 530 dólares, para destruir un salario mínimo de los jubilados de 400 y pico de dólares, para destruir el desarrollo de parques industriales que se venían sembrando en toda la República Argentina, para destruir a un comerciante que con su actividad podía sostener no solamente a su familia, sino que podía abrir un nuevo comercio, ¿por qué había que destruir que el trabajador y la trabajadora en su casa con dos sueldos pudieran comprar un auto, pudieran hacer un baño nuevo? Todo eso se destruyó y lo destruyó la antipolítica, no la política. Al contrario, cuando la política empezó a gobernar la Argentina a partir del 2003 en adelante hasta el 2015, el país resurvió, el país creció, incluso se fortaleció el capitalismo. Tal cual. Porque a veces son tan burros que creen, efectivamente, que ellos representan el capitalismo, no, ellos representan el viejo capitalismo, el capitalismo que está decadente, el capitalismo que nos ha llevado, por ejemplo, a que en la pandemia 200 millones de habitantes del mundo perdieran el trabajo y 650 personas, 650, hicieran crecer su fortuna en un trillón de dólares. ¿Eso a dónde nos lleva? Y bueno, nos lleva a lo que estamos viviendo en el planeta. Nos lleva a guerras, nos lleva a corrientes migratorias que van de un lado para el otro, nos lleva a otra vez a un escenario en la que está en riesgo incluso la paz mundial, puesta en riesgo por la antipolítica y por el capitalismo salvaje que ya está fenecido. Bien, para cerrar, quiero seguir, me gusta seguir escuchando tu opinión, te invito, unos segundos no más, lo que dijo Macri ayer en La Rural, a ver. Yo creo que vamos a ir a una segunda vuelta con esta nueva expresión más liberal, más rupturista, diría yo, y más de enojo con la frustración que se arrastra durante décadas en la Argentina y me parece que es un desafío, va a ser un desafío para el candidato nuestro que gana la interna para realmente demostrarle a la gente que nosotros esa experiencia adicional, ese equipo de gente que podemos reclutar, ese valor del conocimiento y de ya ser parte de un sistema que hay que cambiar claramente, no es, acá el coraje tiene que estar puesto en enfrentar el statu quo, acá el statu quo ha sido una fábrica de pobres en la Argentina y hay muchos aliados del statu quo y enfrentarlo es complicado, hace falta mucha energía, mucha convicción y creo que nuestro candidato tendrá que demostrar que más allá de las intenciones rupturistas y de cambio que tiene Javier Milei, nosotros tenemos las mismas pero con experiencia y eso debería incluir la balanza a favor nuestro, pero va a ser una segunda vuelta muy complicada porque día a día hay más gente que se enoja y más gente que cree que hay que romper todo, yo creo que hay que dinamitar, bueno, semidinamitar todo, no absolutamente todo. Bueno, 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 ¿qué será eso? semidinamitar todo, ¿no, Leopoldo? Él quiere asimilarse a Milei cuando dice que hay que incendiar todo, porque, mira, esto está estudiado, está estudiado, te reitero, desde que apareció el fascismo en la década del 30, el nazismo, la antipolítica se monta en las situaciones de frustración e indignación de la sociedad cuando la sociedad alcanza niveles de insatisfacción muy altos, como ocurría en Europa, hambre, miseria, no te olvides vos que el nazismo tuvo un fuerte respaldo de los grupos económicos e industriales más poderosos en aquel momento de Alemania, ¿no es que el nazismo? Bueno, muy bien, ¿por qué? Porque creían que con eso iban a frenar al socialismo, al comunismo, al estado de bienestar que proponía el socialismo, la socialdemocracia, etcétera. Bueno, y frenaron, pero además derivó en una de las peores tragedias de la humanidad. Bueno, aquí pasa lo mismo, entonces, cuando este hombre dice hay que dinamitar todo, quiere asimilarse al discurso de Midey que dice que hay que incendiar todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hoy de alguna manera atrae a los indignados. Si vos le preguntás a un votante de Midey y te dice, no, el Estado, sí, sí, el Estado tiene que garantizar la educación. No saben qué es el Banco Central, pero es que escuchan que quiere incendiar el Banco Central. Y Macri ahora quiere montarse en el mismo discurso diciendo que hay que dinamitar todo. ¿Por qué? Porque aprovechan la situación de pobreza extrema que él generó, porque hasta el 2015 esos niveles de pobreza estaban descendiendo enormemente, enormemente. Había millones de incluidos en los sectores medios, como hizo Lula en Brasil, que incluyó 40 millones de proporción a la población que tienen acá, también se incluyeron en los sectores medios millones de pobres. Entonces, esa pobreza estaba desapareciendo, disminuyendo paulatinamente, la sociedad estaba integrada, la sociedad... Bueno, llegó Macri y provocó todo el descalabro que ya conocemos. Paradójicamente quiere aprovechar ese descalabro que él provocó con su gobierno para decir ahora que hay que dinamitar todo porque eso es una fábrica de pobres. No, el dueño de la fábrica de pobres es él. Él es el dueño de la fábrica de pobres. Y con un endeudamiento que una mochila que dejó que es... Bueno, ahí va a haber que tomar decisiones, ¿no? Pero vos fijate, disculpame que se interrumpa, pero digo, tengo el tiempo medio acotado. Vos fijate que ninguno de ellos habla del tema del endeudamiento. Ninguno. Ninguno te dice qué van a hacer con ese problema, que es el problema más grave de la Argentina, pero el más grave lejos. ni Patricia Burlitz, ni Midey, ni Macri, ni Larreta, ningún candidato de la derecha te dice qué van a hacer con el tema del endeudamiento, a sabienda de que a partir del 2006 la curva de vencimientos es imposible de pagar, salvo que vos reúnas 10 millones de personas en el borde de la costa atlántica de la Argentina y los arrojes al mar con una piedra en el cogote. Cuando dicen echar 2 millones de empleados públicos y pegar con un hacha y la metralleta, un poco eso, ¿no? Claro, esa representación simbólica de eso. Ahora, si voy a excluir 10 millones de personas, por ahí podés pagar la deuda externa. Entonces, pero ninguno que habla de eso. Y nadie lo, ninguno, ningún medio de comunicación, etc., lo interpela para preguntarle sobre eso. Tal cual, tal cual. Sí, sí, mi ley dice que va a dolarizar, que va a quitar las retenciones a cero. Nadie le repregunta cómo hacés, pero con los alimentos. A ver, si hoy dolarizás y llevás la inflación al 4.000% mensual. ¿Qué te parece? Qué locura, qué locura. Sé que estás a las corridas y te agradecemos estos minutos que nos has dado. No, al contrario, gracias a ustedes. Les pido disculpas, pero realmente andaba medio complicado de horario. Por favor, aparte, sabemos que está con la comisión de juicio político que ahí se está resolviendo. ¿Le tenés fe, la última, ¿le tenés fe al proceso de juicio político contra esta corte? Sí, tengo la convicción de que vamos a demostrar, para decirlo en cuatro palabras, que en la corte las sentencias se negociaban y se traficaban. No tengo duda de que eso lo vamos a poder demostrar en la acusación. Excelente. Leopoldo, un gran abrazo, gracias como siempre. Hoy a las 16 en tribunales, ¿no? Ahí estaremos. Un abrazo. Gracias, abrazo. Leopoldo Moró, el diputado nacional del Frente de Todos, hombre que viene del alfonsinismo, del radicalismo. Bueno, eh.